Good morning. Today we are going to talk about the occupations or community workers. Serían las ocupaciones o los trabajadores de la comunidad. Vamos a comenzar con el más importante que es my occupation. I am a teacher. I am a teacher. Cuando alguien hace la pregunta, what do you do? ¿Qué haces tú? Pero no de qué estás haciendo de oficio. No. ¿Qué ocupación tienes tú? Y contestamos con el verbo to be, aunque no me estén preguntando con el verbo to be. What did you do? I am a teacher. What does he do? He is a doctor. What does she do? She is a nurse. Siempre que me pregunten con eso, What do you do? What does he do? What does he do? Utilizamos el verbo to be para responder y con la ocupación que tenga la persona. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, what do you do? Ustedes me van a responder, I am a student. I am a student. Here I am a doctor. Doctor. Esos que son tan importantes ahorita que estamos con esta pandemia de coronavirus. Doctor. Los doctores. Y sus ayudantes. Nurse. Nurse. La enfermera. Nurse. Nurse. Cuando tenemos problemas bucales en los dientes, vamos a un dentist. Dentist. Y este que está aquí. Police officer. Police officer. El oficial de policía. La secretaria. La secretaria. La secretaria. La secretaria. Mecanic. 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 El mecánico. Para que nos reparen nuestros vehículos. Taxi driver. Taxi driver. El taxista. Si fuera de un autobús, sería bus driver. Taxi driver. Bus driver. Fotógrafo. Fotógrafo. El fotógrafo. El artista. Artist. Esta es una dancer. La bailarina. Dancer. Waiter. Waiter. El mesero. El mesonero. Waiter. Si fuera en femenino, sería waitress. Waiter. Masculino. Waitress. Femenino. El que prepara esas comidas deliciosas. Chef. Or. Cook. De cualquiera de las dos formas le pueden decir. Aunque el verbo cook sea cocinar, pero también a la ocupación se le dice cook. Cook. Or. Chef. Astronaut. Astronaut. El astronauta. Another artist. Player. El ejecutante de música, nosotros le vamos a decir de acuerdo al instrumento que toca. Por ejemplo, si es un pianista, piano player. Primero digo cuál es el instrumento y después utilizo la palabra player. ¿Ok? Todos en general serían musician, unos músicos. Pero vamos a utilizar para hacer una forma específica la palabra player. Guitar. Player. Flute. Player. Drum. Player. Dependiendo del objeto musical que toque. Firefighter. 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 El bombero. Singer. Y por último, el carterer. La cantante. Singer. Singer. Y por último, mail carrier. El cartero. Mail carrier. También le dicen postman. postman el cartillo aunque en realidad casi no se usa eso hoy en día todo es por internet ok, bye bye